Materiales compuestos multifuncionales, jerárquicos y autorreparables para el sector del transporte y energía. Hola, soy Mónica, estudiante predoctoral en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC, donde realizó mitisis doctoral en el grupo de compuestos poliméricos. ¿Y qué son los materiales compuestos? Están formados por dos o más fases, donde una actúa como matriz y otra como agente reforzante. Es posible encontrar estos materiales compuestos en la naturaleza, como en las conchas de algunos moluscos, en la madera o incluso en nosotros mismos, en nuestros huesos, formados por una matriz ósea reforzada con fibra de colágeno. Y volviendo a mi trabajo, yo uso una matriz y un agente reforzante sintéticos. Mi matriz es una resina epoxi y mi agente reforzante una fibra de carbono. Esta es la resina epoxi. Inicialmente está líquida. Es necesario mezclar con un segundo componente para producir su endurecimiento. Y esta es la fibra de carbono. Es la que proporciona las propiedades finales al material. Cuando ambas se juntan y se someten a un proceso de curado, obtenemos el material compuesto, utilizado en la industria neurótica o para equipamiento deportivo. Mejoramos sus propiedades mecánicas, además de obtener alta resistencia. ¿Pero en nosotros mismos? Que somos capaces de repararnos cuando nos hacemos una herida. ¿Y cómo aplicamos la autorreparación a materiales? Existen dos vías. La autorreparación extrínseca. Nosotros incorporamos un agente externo, que aquí serían las bolitas, a nuestro material. Cuando nuestro material se rompe y aplicamos un estímulo, temperatura, luz o campo magnético, este agente es capaz de difundir a la grieta y repararla. Existe otra metodología, la metodología intrínseca, basada en que ciertos enlaces son reversibles. Cuando se produce la ruptura de nuestro material y aplicamos un estímulo, estos enlaces son capaces de formarse. Y algunos de ellos son enlaces de hidrógeno, enlaces de azufre o enlaces de tipo iónico. Es por ello que mi trabajo une el concepto de material compuesto con autorreparación, diseñando materiales inteligentes capaces de autorrepararse. Muchas gracias al Grupo de Compuestos Poliméricos y al Ministerio por la financiación recibida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!